¡Buena, buena, buena, buena! Bienvenidos a un nuevo vídeo de King Rambo. Y bueno, esto es un vídeo de opinión bastante curioso que ya llevo mucho tiempo sin opinar cosas. Y bueno, es algo bastante externo a lo mío, a lo que es mi estilo, pero al menos me gusta opinar estas cosas. Y es, ¿qué es el arte? Vamos a ver. Pues es que me hace gracia. Bueno, el arte, tengo mi definición, ¿de acuerdo? Pero ¿qué realmente es el arte para vosotros? Porque ahora mismo, imaginaos, podéis cerrar los ojos, ¿de acuerdo? Solamente un momentito y pensar qué es el arte exactamente. Ya, vamos a ver. El arte, al pensarlo, por lo que yo pienso, no existe. Porque es prácticamente la definición más general, porque cada cierto tiempo tiene sus definiciones, pero en común, o sea, es una definición en general. que es prácticamente como actividad de una persona con o sin material que representa una idea, una emoción o un sentimiento hacia el mundo. Así es, generalmente, en todas las definiciones, todos conjuntas en una misma, lo que es el arte. Pues todo eso es común. Es la mejor definición que se puede decir en el arte. Porque, si lo pensáis bien, el arte es algo tan abstracto, tan, tan, tan abstracto, porque dices, hacer algo de una idea o una, hacer una actividad con una idea, sentimiento, expresión, a una persona, conjunto de personas, pues es que prácticamente es casi todo el arte. Ese es el problema que tiene el arte. Por ejemplo, por eso me parece un poco estúpido al decir una persona que dice, esto es arte, sí, la pintura sí, es arte, no, esto no es arte. ¿Y tú qué sabes cuando es arte? ¿Sabes? Ese es el problema del arte. Que es muy difícil. Es decir, es incluso, es tan abstracto que ni siquiera puedes existir al representarlo. No puedes representarlo porque es algo que cada uno tiene sus cosas. Que cada uno es lo que piensa él. Es decir, cada historia, cada cierto paso, el nacimiento, eso cambió un huevo, las artes, las clasificaciones de las artes, cambia bastante. Pero os sí que puedo deciros la actual, que es la que supuestamente es la mejor clasificada, pero vamos, parece una tontería enorme. Y son siete. En general, son siete. Y bueno, vamos a empezar con, por ejemplo, arquitectura. Esa es, yo digo que fue la primera, y yo digo, vale, sí, pero eso, eso para mí es arte, ¿vale? El arte, la arquitectura, la música, lógicamente, la música, la danza, el baile también se puede decir, normalmente se dice la danza. La escultura, la pintura, porque la pintura también es lo mismo que dibujar, que eso es diferente, ¿eh? Y digo, eso es igual, perdón, perdón. Que aunque sea diferente, sí, el dibujar, quiero decir, que el pintar, ¿de acuerdo? Es lo mismo, está hablando de lo que es general, porque va a ser la misma representación. La literatura o poesía, pero es lo mismo, ¿vale? La poesía está dentro de la literatura, con lo cual está la literatura. Y ya está. Con lo cual, el sombrero también es un arte. Y luego está la última de todas, que es el séptimo arte, que todo el mundo se dice que las noticias, en las películas, no, digo, en las noticias, que dice, oh, esto es un gran impacto para el séptimo arte, ¿sabes? Eso es, el séptimo arte es el cine, el cine, el cine matográfico, las películas. Hay cosas que dicen, dice, luego, luego, está la octava y la novena. Y yo digo, vale, ¿cuál es la octava y la novena para vosotros? La octava es fotografía, y yo digo, vale, eso debe estar antes del cine. Vale, y luego, la novena es historieta, que eso es lo que puede representar como un cómic. Pero claro, es que lo veo y yo digo, vamos a ver, el cómic es una pequeña derivación de la literatura con pintura. O sea, puedes juntarlo, sí, por supuesto, pero eso lo puedes hacer en cualquier cosa, ¿sabes? Quiero decir, es lo mismo, realmente, a lo mejor puedes coger una variedad y ya está, pero sigue siendo mi arte y no es algo que se diferencie de los otros anteriores. Eso es lo que quiero decir. Por eso me parece un poco estúpido, porque además hay artes que, en mi opinión, deberían de estar clasificadas, pero no lo están, porque sí. Por eso le llaman como la décima arte, que ahí ya hay un montón y hay mucha discusión, mucha discusión en ello. Pero vamos, por ejemplo, el teatro. ¿Por qué el teatro no estaba antes? ¿Por qué el cine lo habéis puesto como algo oficial si el teatro es antes? El teatro sí que es diferente, bastante diferente de los otros. Y es que ahí yo digo, considero que eso es arte. Bien, vale. Pero luego está la gastronomía, que es la cocina, yo digo, pero eso es antes también del cine, es que eso es muy importante la gastronomía. No es de ahora y decir, ah, esto es un poquito de decoración. Eso es desde siempre, es de la decoración. Desde siempre, en toda historia, se ha personalizado la comida. Desde siempre. No es ahora que es todo perfecto así, eso que es pequeñito, y que se pone cositas alrededor para solamente comer. No, ya está. No, no, no. Vamos a ver, el arte de la comida es que lo es todo, porque la variedad que tú haces ya es una presentación o una idea. Es que es eso. Por eso el arte es algo tan, tan difícil de pensar, que es que si lo piensas no puedes saber que es exactamente el arte. Por eso es tan abstracto, tan abstracto, que hay algunas cosas como el arte en sí, de abstracto, que no puedes representarlo. Por ejemplo, la diferencia entre amor y arte es que el amor, por ejemplo, es algo abstracto, pero tú lo puedes sentir una pequeña parte, ¿sabes? De ti, que es algo común para todo el mundo. El amor es algo para todos. Ellos lo sienten. Es algo abstracto que sí, que es verdad, realmente se siente. Y claro, para algunas personas, por ejemplo, si alguien piensa en arte, pues dice, esto para mí es arte, pero no para esto, ¿sabes? Por eso es tan abstracto que llega un momento el que es para decir, es un gusto adjetivo que lo dices porque sí. Por eso es arte. Por eso se le llama así, arte. Es jodido. Es complicado. Es una tontería. Es una palabra muy estúpida, pero que a la vez es útil en lo que podemos expresar. Por eso yo creo, en mi opinión, que el arte hay más variedades. Cazar es arte, si hablamos de la definición, ¿qué más? Los toros, el torero y la cosa, eso es un arte, si lo pensamos bien. A ver, dirá, no, no es arte y demás. Sí que lo es, porque lo representa, representa una expresión al mundo, representa una idea, es una actividad. Ahí ya no me puedes decir que no es arte. Es que lo es. Pero eso sí, respetamos a la definición. Pero claro, al respetar la definición, el arte lo es todo. Por eso, es muy jodido saber qué es exactamente el arte. Por eso, en mi última frase para decir esta opinión, es que, en mi opinión diría que ser, el arte es para nosotros mismos, a lo que nosotros consideramos, a nuestros gustos. Pero también hay que respetar a los demás, si eso es arte o no. Eso es. Este es mi argumento, de lo que es esa palabra. Y bueno, creo que os ha gustado muchísimo este vídeo opinión, aquí Rambo, y hasta otro nuevo vídeo, de opiniones. ¡Gracias!